Las autoridades italianas detuvieron a 18 integrantes de una red que tenía nexos con la organización terrorista Al-Qaeda y que habrían intentado atentar contra el Vaticano. De acuerdo con un fiscal de Italia, se encontraron escuchas telefónicas en las que se oía a los terroristas planeando un atentado con bomba en la Santa Sede en el año 2010. Incluso un atacante suicida llegó a Roma en aquel entonces. El grupo también es acusado de cometer un ataque en un mercado de Pakistán en el año 2009 en el que murieron más de 100 personas. En su contravía, 20 órdenes de captura.